Rosebar es un boliche after office, esto más o menos funciona de jueves a domingo, creo. Fuimos a Rosebar, el lugar donde aparentemente conseguía a sus chicas el doctor Nisman. ¿Podemos ver, por favor? Rosebar era uno de los boliches que solía frecuentar el fiscal Alberto Nisman. De hecho, aquí conoció a Florencia... Vamos a conocer cómo es este boliche por dentro. El fiscal que murió Nisman, ¿frecuentaba este lugar? Sí, que la conoció a la modelo acá en Rosebar, los jueves. Sí, sí, así que... De hecho, nosotras vimos... No, no estoy tampoco pendiente a ver quién cruce, pero no, yo la verdad no vi. No, no, nunca lo vimos. O capaz que lo vimos, pero como no la conocí en ese momento... No, no. Rosebar es un boliche con una capacidad para 2.000 personas. Cuenta con una pista de baile, tres barras de tragos y tres sectores VIP. A los cuales solo se accede a través de las reservas. Rosebar es para mí un templo. Rosebar es sin duda la segunda casa que puedo tener de Rosebar. Bueno, hoy, por ejemplo, que es un jueves, es after, entonces... 25 más o menos, pero los jueves hay gente bastante más grande. El público, digamos, un corte... La vestimenta es un requisito importante para acceder a Rosebar, sobre todo para los hombres, que no pueden ingresar... ...con zapatillas ni con remera. El promedio de edad, para quienes frecuentan este lugar, es de 25 a 40 años. El problema es... ...es la entrada. Tienes que venir de camisas, zapatos. Si venís de zapatillas, no podés entrar. La idea de todo after-office es gente de traje. Pero hay, digamos, una gama de tolerancia, desde el pantalón de vestir y una camisa, y sí, zapatos. Zapatos. El que no tiene zapatos, se queda fuerte. A lo que voy, lo más importante, bueno, esta gente es impresentable. Pero a lo que voy, que es importante, es la gente sacando esta... ...gente, ¿qué pasó? Gente normal, gente que podés reírte. La entrada a Rosebar cuesta 100 pesos para los hombres y 50... ... ... ... ... ... ... Hay varios sectores big, de hecho nosotros necesitamos entrar a uno, pero es uno abajo, después hay como tres sectores big, bigs distintos. Yo soy un tipo que toma mucho champagne, a mí el ferné me da un poco de asco, te arranca la cabeza, la verdad que te arranca la cabeza, pero vale en cuestión ambiente. Hay una pista para bailar normal. Y después un patio muy lindo para tomar al aire libre. No puede entrar cualquiera, no es un boriche de zona sur, o sea, es un normal. En Avellaneda, un champagne vale 250 macos, 210 macos. Está divino, está perfecto. Es lo mismo, para el caso es lo mismo. Pero no va. Vistas de baile, barra de tragos, ambientes VIP, chicas jóvenes. En estos lugares, el fiscal Alberto Nisman vivía una vida diferente. No te dejan entrar. No. En donde borrascas, el argentino es nazi. No puedo creerlo. No tengo dos cosas muy impresionantes. No le gustan los negritos. En donde borrascas, en la puerta de un boliche. Bueno, no es en la zona sur, como discrimina. No se puede creerlo en eso. Pero es maravilloso. Ahora, de cualquier modo, este es el lugar donde Nisman precisamente... ...en el enigmático. ¿Quién tiene el VIP número 2? La gente de quién. ¿Pero que no son? No, no, no. La gente que está asociada a él. Por eso llama la atención que... ¿El abogado? No. ¿Un hombre con más noches que la luna? Un hombre. Estuvo en la cárcel. Estuvo en la cárcel. Cópola. Cópola. La gente de Cópola. No, Cópola. ¿Cómo lo vas de vez? De cuando con mi invitado. Son los socios de Cópola. El VIP 1 lo tenía Nisman, el VIP 2 lo tiene la gente. Bueno, de ese VIP al que iba Nisman, yo te digo cómo está. Está la pista y de los VIP, VIP... Mariano Picone está en el móvil, un accidente en Billinghurst y Sarmiento. Mariano, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Chiche. Amalia, ¿cómo están? Tan impactante este choque, pueden apreciar la camioneta como quedó incrustada con el frente de esta inmobiliaria. Mirá la trompa, Chiche, si prestamos atención, lo que es de esta camioneta y los destrozos que se provocaron en el frente de la inmobiliaria.